Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vuelvo con un libro de firmas, esta vez para una boda en la que el número 13 y el color rojo tienen una simbología especial. Y además, quieren que sea estilo rústico. Raro, pero posible. Vamos a ello. Para hacer nuestro álbum de firmas, empezaremos troquelando las cartulinas con esta troqueladora de Eka, bastante sencilla porque los novios quieren sencillez y algo de romanticismo en un estilo rústico. Una vez troquelados todos los bordes, cortaremos a 25 centímetros de ancho. Y ahora cortaré en lo alto para dejar la misma forma en ambos lados, donde acaba el redondelito. No es necesario, porque a esta también le quito un centímetro y se queda más o menos en 20. Ahora, con cartulina craft, haré una hoja igual que esta, para adelante y para detrás de las páginas. Y luego ya pasaremos a cortar los cartones. Y luego ya pasaremos a cortar los cartones. Con unas páginas que tienen de ancho 25 y de alto 20.3, cortaré los cartones a 26 por 21.5. Con esta tela de yute, de saco, de cáñamo, cortaré los cartones a 26 por 21.5. Cortaré dos trozos más grandes que el cartón y lo forraré. Y por la parte interior le pondré cartulina craft. Voy a intentar aprovechar un poquito lo que me queda y cortaré un par de dedos alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ahora creo que voy a forrar por dentro con cartulina craft, así. Pero creo que primero, no sé si voy a encuadernar con la cinch, voy a buscar otro sistema porque esto es bastante gordo. Y no las tengo todas conmigo para que entre en el carril de la cinch. Vale, ahora veremos qué hago. Voy a darle un poquito a los bordes con Distress Ink Vintage Photo. Para pegar la cartulina craft a la tapa voy a utilizar cola de decoupage, que también pega, ¿vale? Y se extiende muchísimo mejor que el tacky. Y pues nada, ya he hecho esta. Luego habrá que poner agua aquí, que ya lo tengo pensado. Depende de cómo quede al secar, ¿vale? De momento está totalmente mojado, bien pegadito. Cuesta un poquito, hay que ir apretando, 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 lo vais a ver ahora. Pero yo creo que va a quedar muy bonito. De momento ha quedado la medida perfecta. Queda muy limpio. Vale. Los novios han pedido para la decoración de la portada. Unos corazones rojos y el número 13, que significa mucho para ellos. Entonces, nada, les voy a troquelar al menos tres para darle un poquito de volumen. Que me gusta más eso que realzar con goma eva. Queda más fuerte y queda más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Con este toquel de corazoncitos, tocaré también el nombre de los novios y la fecha de la boda. ¡Gracias! 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 Y para troquelar simplemente meteremos las hojas centrando esta barra. Bueno, centramos la tapa y luego colocamos esto para la siguiente. Y con las hojas haremos lo mismo. Marcaremos el centro, lo haremos coincidir con esta marca. No sé si la podéis ver. Y a troquelar. Cuesta mucho meterla hasta el fondo. ¿Vale? Pero ha llegado. Vale. Ya he introducido las anillas. Primero las hojas y después la tapa de delante y luego la tapa de detrás. Y voy a cerrarlas. Si no me quedan bien las abriré y las haré a mano. O las cambiaré, que también puede ser. Porque las he estado toqueteando un poco y están un pelo entorcidas. Ya veremos. Medida de gamba. He puesto 2008 en vez de 2018. Así que me toca modificarlo. Voy a intentar rascarlo con una cuchilla y si no repetiré la etiqueta porque no se puede arreglar de otra manera. Y ya veremos. Y ya veremos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo he intentado hacer con la tela esta de saco y queda muy gordo. Si tengo que poner el pegamento en toda la superficie para que no se deshilache, se oscurece. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo queda la diferencia. Entonces no me gusta, ¿vale? No me gusta y además la persona que lo tiene que recibir no le va a gustar. Entonces directamente lo he desechado y nada, voy a ver si lo pongo de otra manera que sea, que quede bonito. Lo voy a decorar también con yute y tal, pero lo voy a hacer de otra manera. En vez de forrado así, voy a hacer de otra manera. Vale. ¡Gracias! 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 Ya he decidido cómo voy a rematar los bordes para no usar pegamento y que quede demasiado oscuro. Voy a cortar el excedente, más o menos, y le voy a pasar un pespunte. ¡Gracias! Bueno, pues esto ya está sobrehilado, básicamente, y entonces lo pegaremos con silicona. Y me ayudaré de las pinzas para que quede en su sitio y luego lo colocaré en la portada una vez tengamos la foto. Creo que también le voy a poner algo de decoración de este hilo en rojo. Ya veremos. No sé, esto es decoración como mejor quede. No sé, esto es decoración como mejor que quede en la portada una vez tengamos la foto. No sé, esto es decoración como mejor que quede en la portada una vez tengamos la foto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.